Les diría que es la mejor decisión que uno puede tomar si va a estudiar maquillaje, porque yo ya hice varios cursos de maquillaje, yo ya los hice, ya hice cursos con maquilladoras profesionales y nunca, nunca me habían dado los TIC y nunca había aprendido como estoy aprendiendo ahora, entonces yo realmente digo que ahora es que yo sí soy maquilladora, a pesar de que ya he pagado cursos costosos además de maquillaje, ahora es que yo soy maquilladora, ahora es que yo sé cómo perfilar un rostro, ahora es que yo sé cómo abro un ojo pequeño, cómo maquillo un ojo abultado, ahora es que yo sí soy maquilladora, entonces yo creo que es la mejor decisión que pueden tomar. Y otra cosa que me encanta es que yo tengo el curso y puedo seguir y seguir repitiéndolo, viéndolo, porque nunca lo voy a hacer, perder, porque los videos y las enseñanzas nunca las voy a perder, y de hecho lo hago, yo cada rato veo desde el primero hasta el nivel que voy ahora, para poder recordar truquitos y cositas, entonces es la mejor decisión y ahí lo que les decía ahora, nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para lograr los sueños, nunca, nunca.